Hola gente, hola STAY! Bienvenidos a un tutorial más a mi canal. Yo soy Lordis y el día de hoy recibimos un nuevo año para ustedes, para mí sigue siendo 2022. Están a punto de ser las 12 del mediodía, por lo cual, como ya sé de mis dos años anteriores en el STAY, va a seguir el estepado. Yo sé que estuve ausente un tiempito largo, bueno, tampoco tanto, pero fue época parcial, finales, en la universidad y no podía, era mucho. Grabé la reacción a Case 1, 4, 3, pero fue muy difícil grabarla porque eran las 1 de la mañana y tuve que grabarlo acá. Tengo la captura, quizás la suba, quizás no, veremos cómo está ese material, pero nada, hoy es hoy, año nuevo, así que veremos qué nos surge a partir de este año. Voy a tratar de ser más concisa en subir videos. Concisa, ¿cómo es la palabra? Concreta, no, correcta. Voy a tratar de subir videos más seguido. Y nada, voy a hacer las cinturas más cortas a partir de ahora porque hay mucha edición y no hay tiempo, así que nada, espero que lo disfruten, si les gusta ponganle me gusta y nos vemos en la reacción. Ay, hace mucho no hago reacción, estoy muy nerviosa. ¿Subtítulos? ¿Coreano? No, por favor, español. Vamos a agrandarlo para el público, así lee. Ahí estoy temblando, ahí estoy temblando, yo estaba tranquila. También la cuenta de 150 me parece un montón, sí, listo. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. A la cuenta de 3, empezamos. Acaba de estrenarse. ¿Qué nos depara este 2023? 23. 3, 2, 1. Strikizu! Estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Todos, todos por usted, todos. Pipi. Pipi, pepe. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estoy temblando. Estás temblando. Es muy lindo esto. Ay Dios. Sí. Como la caída. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Es una producción! Gracias, gracias por todo, loco Disfruté cada una de estas cosas Número uno, mío, gol Eso... Eso... Es un temazo Sí, fans de Argentina South America, por favor No, no, no ¿Dónde está el último? ¿Qué fue eso? Bueno Todos los otros Qué producción, hermano Me agarró con la pinta ¡Dos! ¡Familicante! ¡Colaborate! Especial cosas Especial cosas Especial cosas Especial cosas Tengo la pinta de China Tengo la pinta de China ¿Qué hay en ese step out? Literalmente un step out ¿Cómo se dice? Step up Vamos a... Vamos a... A ver... Todo lo que pasó este año... Hermoso... Lo apreciamos... Lo amé... Disfruté cada segundo Cada cosa Gasté... Todos mis ahorros En todos los álbums Inclusive los otros dos Circus Y bueno... Está aquí el replay Por digital Eh... Gasté plata también Acá Pero... Tenemos... 2023 Que es a lo que... Venimos, ¿no? Así que vamos a... Tratar de agarrar... Bien nuevo esa parte Ah... Esto ya lo vemos No entendí lo de cómo vuelen para atrás Que hicieron... En 2022 High score... Ok... Jueito... Entre la miopía... ¿Qué pasa? Todo rápido... Su álbum ¿En qué momento van a lanzar dos álbums más? ¿Dos más? No dieron... Cuatro este año... Uh... Hay baja tensión... A todo esto... Acaban de lanzar un álbum... Ya anunciaron el japonés... Que no sé si cuentan esto... Porque Circus no lo contaron en el anterior... Tipo... Contaron dos álbums... Que son Maxi y The Ordinary... Y no contaron ni Circus... Ni Strikey... Bah... Sí... Lo contaron... Al Strikey Replay... Como Strikey Replay... Pero no contaron Circus... Entonces... El japonés... Que anunciaron que va a salir... O en febrero o en marzo... Ahora... En 2023... No cuenta acá... No... 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 Fan meeting... El tercero... Las coreanas lo disfruten... Yo NO... Me alegro mucho Y supongo va a haber un concierto en eso Porque en el anterior hubo Así que esperemos con ansias Ese concierto Porque es lo único que puedo tener Dice collaboration No dice collaborations A ver Deadpool es del 2024 Así que Supongo que Deadpool descartado No es de este año Será en el Estepa 2024 O si será este año No lo sabemos ¿Qué otra colaboración habrán hecho? Supongo que no es de marca Será tipo colaboración artista Pero es que el año pasado O sea, 2022, este año Sigo yo en 31 de diciembre Hicieron colaboraciones Y no lo anunciaron Entonces tiene que ser o muy grande O algo muy Que va No sé Estoy hablando por hablar Special concert Es porque es un lugar muy grande ¿Qué tipo de especial estamos hablando? No anunciaron World Tour Así que ya Mis esperanzas de que vengan a la TAP este año Son imposibles Yo creo que como ya estuve hablando mucho español Va a ser Van a ir a España Porque ya lo venían anunciando en el Tour Antes de la pandemia Y lo tuvieron que cancelar Así que Nada Ya listo Mis esperanzas de que Puedo gastar plata Con eso ya me quedo tranquila Con eso ya me quedo tranquila Este año No me preocupo Con el año pasado Hacía World Tour A ver si vienen Voy a gastar la plata Y si llenan Y Encima tengo la membership De la tercera generación Así que yo estaba lista Por si anunciaban Y no anunciaron Tenemos que esperar el 2024 Pero el 2025 No porque se me van Así que No Está aquí Ok Filks Yo siempre leí flicks Stacy Filks Bueno Tenemos fotos El music drama Ni ellos saben que es Así que No sé ni qué esperar Ni definición De music drama Porque las que pasaron No me convencieron Así que ni idea Me entiende Ah Eso es suspenso esto O sea Será un documental Será algo Drama tipo Actuado Con alguna música De ellos La Lourdes Lordis del Burpuro Sabrá Para ustedes Lordis Racha Love Sri Racha ¿Album de Sri Racha? No Racha Log Log me suena a blog Pero no creo que sea eso Un juego No sé qué No sé qué Racha Log Ay Ya quiero que Sí Por favor No No Voy a dar un tanto de un año Loco Va a haber Mucha Inversión En el medio Y cosas Tuki Show Ok En ese estoy feliz En ese sí Lo voy a poder disfrutar Pues algo que No so menos Tenemos idea De lo que es Lo otro Voy a estar Tensas Hasta que pase Season 20 23 Son Ok Una canción de Season Como siempre Será verano Será invierno Supongo que va a salir Verano Que va a salir a mitad de año Pero por el orden No Saldrá para navidad De año que viene Porque vieron que Este año Se respetó el orden Tipo Lo último Todas las cosas Que no hicieron por orden Fueron así Salgo bueno Los álbumes que lanzaron Dos El Streaky Replay El ¿Cómo se llama? El Streaky Flix Que fue el último Que anunciaron Estaba último Como esto Así que como Supongo que va a salir Al orden Será una canción De verano El primaverio De otoño We don't know Vamos a ver ¿Vamos a verano? ¿Listo, no? Ahí hay algo Ah, no Es el Chukitrum ¿Dirá algo? ¿Yo me lo estoy perdiendo? ¿Qué dice ahí? No leo ¡Ah! Dice algo No leo Sobre eso No, boludez Está en lo más Vamos a chequeo Puedo ponerlo Ah, ah Can you imagine It's our next step Ah, what's your next step? Tengo que cachar algo más Esto se parece Al álbum japonés Tipo Es como que tiene El diseño Siento que me estoy perdiendo Pero bueno, no importa Simbología No Listo, bueno Vamos a terminar de grabar Porque me va a explotar La Captura de pantalla Esto es lo que nos dispara El 2023 A ver Yo me esperaba Que anunciaran Tipo alguna De vuelta Como world tour Porque falta Europa Porque falta No sé Latam Falta Tengo la esperanza Porque yo no voy a hacer nada más Si vos sabés Lo único rojito de esperanza Es eso Porque van todos a Chile En Argentina No existimos Nuestro peso no vale Pero bueno Al menos me iría No sé A Chile Con la plata que no tengo No importa Eso no va a pasar ¿Por qué no lo anunciaron? Hasta ahora Donde sabemos Oceanía Bueno Van a Europa Van a París Así que seguro No lo anuncian Hay más oro Pero ¿Cómo van a ser? Tipo dos álbums Ya un tour anunciado Termina en mitad de año O sea ¿En qué tiempo Van a lanzar las cosas? El japonés Sale en En febrero o marzo Y todo el resto Supongo que bueno Son cosas que se graban Pero Hay conciertos En el medio El fan meeting El special Concert Habrá invitados Porque es especial Supongo que por los 5 años De Stray Kids Ay ¿Será por el aniversario? Porque es más Bueno Veremos Será más o menos El aniversario Supongo yo Eh Igual el ritmo Del fan meeting Sería eso Bueno Coméntenme Que piensan Que va a ser el special concert Si va a tener invitados Coméntenme Si van a venir Si quieren alguna Rayita Esperanza Si quieren alguna pista De que vendrán Si hay tanto channel En español Que channel Estuvo contagiando un poco Será Porque van a venir O es porque van a España Si son de España Sepan que van a ir Y nada Listo Nos vemos En las siguientes reacciones Voy a intentar De subir Voy a intentar De estar Atenta A lo que suban Pero no puedo reaccionar A todo Porque Lo tengo como hobby Y No Digamos Más que pasar tiempo Con ustedes No Me gasta tiempo No Pero nada Yo lo disfruto Lo disfruto Estar con ustedes Así que gracias Por estar Conmigo Y quedarse hasta el final Si están acá Y nada Los quiero un montón Si llegaron hasta acá Los quiero Y listo Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!